Bienvenidos un día más a nuestro canal de Embarazo y Bebés. ¿Has notado que tu flujo vaginal cambia dependiendo del mes? Te ayudamos a identificar si tienes un flujo normal o anormal con el siguiente vídeo. Cuidarse es lo primero. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. El flujo vaginal es una sustancia pegajosa que va cambiando de color, textura e incluso olor a lo largo del mes. A veces se debe a un cambio hormonal, pero en otras ocasiones puede ser una señal de que hay una infección. Para saber si tu flujo vaginal está sano o insano, puedes observar su aspecto cuando vayas al baño o extraerlo con tus dedos. La textura y la consistencia te darán mucha información para saber si todo está normal. Vamos a aprender cómo analizar el flujo vaginal. Flujo vaginal normal. ¿Cómo identificarlo? El flujo vaginal normal va cambiando de color y de consistencia dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que te encuentres. Los detalles en los que debes fijarte son los siguientes. 1. Color. Es normal que a medida que pasen los días, el flujo cambie de tener una tonalidad blanquecina a ser completamente transparente. Sin embargo, no debes asustarte si notas que en tu ropa interior se ve de color amarillento o ligeramente verdoso. Es completamente normal. 2. Consistencia. Al principio del ciclo menstrual apenas notarás que hay flujo, pero más adelante este comenzará a ser más abundante. Si lo tocas con los dedos, verás que tiene una consistencia elástica. Después de la ovulación, justo antes de que comience la menstruación, el flujo será más pegajoso. Cuando acabe tu menstruación, la zona estará mucho más seca. 3. Olor. Si notas un olor fuerte, coméntaselo al ginecólogo. El flujo vaginal tiene un olor muy suave que apenas notarás. Flujo vaginal anormal. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué señales indican que mi flujo vaginal no es normal? Cuando se produce una modificación en la cantidad de microbios buenos que forman parte de la flora vaginal y aumentan los microbios malos, se pueden producir algunos cambios importantes. Los signos de un flujo vaginal anormal son... Color. El flujo tiene un color verdoso, amarillento o grisáceo que no es habitual. Estate atenta. Olor. Tiene un olor intenso y desagradable que recuerda al pescado. No olvides que el flujo no debe oler. Consistencia. La consistencia cambia pudiendo ser o muy ligera o de repente muy gruesa. Volumen. El volumen aumenta mucho. Esto tampoco es normal. Grumos. Notas pequeños grumos, un signo de una posible infección vaginal. Sangre. El flujo está acompañado de sangre que no es igual a la sangre que tienes durante la menstruación. ¿Te sientes identificada con alguno de estos síntomas? Pues no te vayas. Si tienes un flujo vaginal anormal es porque ha aumentado la cantidad de microbios malos y disminuido los microbios buenos. La causa ahora mismo te lo contamos. La principal causa de un flujo vaginal anormal es la infección. Lo sabrás porque va acompañado de otros síntomas de infección vaginal, como es el pico de intenso o el enrojecimiento de la zona. En este caso, nos gustaría que vieses nuestro vídeo de aquí arriba, infección vaginal. Averigua si es tu caso y qué debes hacer. Los motivos de un flujo vaginal anormal son la infección por hongos, las relaciones de pareja, los cambios hormonales, el embarazo, la menopausia, las píldoras anticonceptivas, la candidiasis vaginal, la diabetes y algunos otros más. Tu médico mejor que nadie podrá confirmarte el motivo. Visítalo. Aprender a conocer tu cuerpo y todos los cambios que se pueden producir te ayudará a sentirte bien contigo misma. No pases por alto cualquier señal que puedas observar en tu flujo para asegurarte de tener una higiene íntima saludable. Así evitarás problemas más importantes. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y únete a miembros del canal, dale like y a la campanita y por supuesto recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Les será de gran ayuda a muchas otras personas. ¡Hasta la próxima!